Importantes revelaciones, datos muy interesantes dio a conocer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de esta histórica visita que le hizo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Quédate a conocer todos los detalles. ¡Suscríbete al canal! Y este tema es realmente muy importante. Todavía hay mucho de qué hablar de esta visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al presidente estadounidense, Donald Trump. Un momento histórico, una victoria, un triunfo contundente para el presidente mexicano. Así ha sido catalogado este acto, tanto en Estados Unidos como en México. Y vaya, en este contexto, evidentemente que el tema de muro fronterizo que se omitió ahí en el acto, ha sido un asunto de bastante discusión aquí en territorio mexicano. Y de esto habló hoy el presidente de México, López Obrador, pero también resulta muy interesante los datos que dio a conocer. Por ejemplo, este grupo empresarial que había mostrado tanta resistencia y que en algún momento se le llegó a vincular con el bloque opositor amplio, el BOA, y que pretendía, desde luego, descalificar la Cuarta Transformación, pues envió una carta al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el contexto de esta visita y lo dio a conocer ahí en la conferencia de prensa. Le tocó a la secretaria de Economía, Graciela Márquez, dar a conocer el contenido. Vayamos a este dato revelador que da a conocer López Obrador como consecuencia de esta exitosa gira de trabajo por Estados Unidos. Voy a pasar ahora, y un poco es esta idea del acompañamiento y de un trabajo que estamos haciendo antes de la entrada del vigor y, por supuesto, a partir del primero de julio, un trabajo que tenemos que hacer con todos los sectores de la sociedad. El día de ayer, si me pudieran poner la carta, el día de ayer, Carlos Salazar Lomelín, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, envió una carta al presidente de la República y voy a darle lectura porque justamente habla de cómo tenemos que hacer este acompañamiento para lograr alcanzar todos los logros que tiene potenciales el TEMEC. Apreciable señor presidente, le expreso mi reconocimiento y felicitación por su exitosa visita oficial de trabajo a la ciudad de Washington. Reconozco la importancia de mantener un diálogo cercano y permanente con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial y económico. Las organizaciones del sector privado mexicano coincidimos plenamente con su mensaje. La visión sobre América del Norte, expresada por usted en la Casa Blanca, nos alienta a seguir trabajando juntos. Son momentos de responsabilidad y unidad, por lo que reafirmamos nuestra disposición a la colaboración. Coincido plenamente con usted, el TEMEC será un importante instrumento para fortalecer a los tres países y seguir consolidando a América del Norte como una de las regiones estratégicas más integradas y competitivas del mundo. Sin embargo, con la entrada en vigor del TEMEC, el trabajo apenas empieza. Tenemos mucho que hacer para que el tratado realmente contribuya a que México alcance niveles mucho mayores de crecimiento inclusivo y de desarrollo social. Reconocemos la continuación del diálogo respetuoso con Estados Unidos. Cuente usted conmigo, el Consejo Coordinador Empresarial y los más de 400 miembros del Cuarto de Junto que representan a todos los sectores productivos del país y asesoran permanentemente a la Secretaría de Relaciones Exteriores y Economía. Nos reiteramos listos para seguir trabajando con usted y sus colaboradores. Las organizaciones del sector privado trabajaremos con el Gobierno de México para facilitar, para identificar riesgos y oportunidades en este nuevo acuerdo y lograr los mayores beneficios para los mexicanos. Le envío un cordial saludo. Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Y algo bastante revelador también de estos datos que ahora da a conocer López Obrador es la declaración conjunta firmada entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el propio López Obrador en Estados Unidos. Este documento fue asignado en el Jardín de la Casa Blanca por ambos presidentes y le tocó al Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dar a conocer, revelar qué es lo que contiene esta declaración. Escuchemos. Dice el documento, con gran aprecio, México y los Estados Unidos reconocen los avances que nuestros dos países han logrado hacia una relación renovada y fortalecida, preparada para enfrentar los desafíos económicos y de seguridad del siglo XXI de nuestra región de América del Norte. Nuestra reunión conmemora la entrada en vigor del histórico Tratado México-Estados Unidos-Canadá, un acuerdo de libre comercio que fortalecerá nuestra competitividad global como región y promoverá el crecimiento económico, el empleo y la prosperidad para los pueblos mexicanos y estadounidenses. La pandemia creada por el virus de la COVID-19 ha afectado profundamente a los mexicanos y a los estadounidenses. México y los Estados Unidos mantienen una coordinación estrecha a medida que responden a desafíos económicos, de salud y de seguridad sin precedentes. Nuestros países han limitado a viajes esenciales únicamente desde marzo de 2020 el movimiento de nuestra frontera terrestre común, al mismo tiempo que han garantizado el tránsito de bienes y servicios esenciales, la continuidad de nuestras cadenas de suministro y el desplazamiento de trabajadores de emergencia y ocupados en actividades críticas para mitigar la propagación del virus en nuestras naciones. México se convirtió en el mayor socio comercial de los Estados Unidos por primera vez en 2019. Todos los días mercancías con valor de un mil seiscientos millones de dólares cruzan nuestra frontera, apoyando directamente a empresas, empleos y trabajadores mexicanos y estadounidenses. El Tratado de Libre Comercio es un instrumento idóneo para proporcionar certeza económica y mayor confianza a nuestros países, lo que será fundamental para la recuperación que ya ha comenzado en nuestras dos naciones. El Tratado México, Estados Unidos y Canadá reafirma nuestro entendimiento compartido de que América del Norte es una región que crea prosperidad para todos sus ciudadanos. También es un acuerdo que fortalece nuestra cooperación en la lucha contra la corrupción a través de las más firmes disciplinas contra la corrupción en el comercio internacional de cualquier acuerdo internacional. El Tratado marca el inicio de una nueva era subrayo, el Tratado marca el inicio de una nueva era que beneficiará a los trabajadores, agricultores, ingenieros y empresarios de ambos países que son la columna vertebral de nuestras economías integradas. El Tratado permitirá que nuestra exitosa relación económica, una de las más fuertes del mundo, se expanda aún más en los años venideros, continuando así nuestra gran historia de cooperación compartida. Firmado en Washington, D.C., el 8 de julio de 2020, por duplicado en los idiomas español e inglés, firman el presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump, y el presidente de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. A pesar de que el propio presidente de México, López Obrador, ha insistido en los logros y que esta visita es muy favorable para México y además de que agradeció a todos los mexicanos y también a los empresarios como Carlos Selim, Ricardo Salinas que estuvieron ahí en la visita, entre otros más en esa cena que tuvieron con el presidente de Estados Unidos. Hay voces, incluso plumas como esta de Raimundo Rivapalacios, quien todavía sostienen esta idea que Donald Trump usó a López Obrador. Por más que insistiera el presidente Andrés Manuel López Obrador en que su viaje a Washington era para reunirse con el presidente Donald Trump y no el candidato presidencial, Donald Trump debió haber sabido que eso no sería posible y que su presencia, como advirtieron los líderes demócratas hispanos en el Congreso días antes de celebrarse, se politizaría. Además, Raimundo Rivapalacios sostiene que el presidente de México está equivocado, peca de ingenuo, si cree que compró un salvoconducto con Trump a costa de poner en riesgo una relación con los demócratas en caso de que Biden gane las elecciones. Viajar a Washington para hacerle un favor a Trump no lo había hecho ninguno de sus antecesores y el costo lo comenzó a pagar unas horas después de su meloso discurso en la Casa Blanca. Lo usó Trump con fines electorales y Biden se montó en él para atacar a su adversario. López Obrador sostiene Raimundo Rivapalacios se convirtió en instrumento electoral mientras disfrutaba que le había ido muy bien como ya empezó a hacerse público. El encuentro se planeó más para una fotografía de los dos juntos que para hablar de cosas sustantivas. No le ayuda con Biden ni con Trump que jugarán con él en función de sus intereses coyunturales. El pragmatismo estadounidense no otorga márgenes de maniobra para apuestas riesgosas como lo hizo López Obrador que voluntariamente se convirtió según Raimundo en un peón en la campaña presidencial en Estados Unidos. Y desde luego que uno de los temas sin duda polémicos pues era el tema del muro fronterizo que no se abordó ni por el presidente Donald Trump ni por el presidente André Manuel López Obrador y ahí en la conferencia de prensa matutina fue cuestionado sobre este tema. Escuchemos. El tema del muro fue un tema es un asunto que se dejó a un lado para no empañar justamente la entrada en vigor del T-MEC o de ahora en adelante tras su amistad con el presidente Donald Trump es un asunto que no avanzará más toda vez de que él ha insistido de que México debe pagar por ese muro. Esa es la primera pregunta, presidente. Pues es un tema que no se trató porque procuramos que el encuentro se diera a partir de las coincidencias, que hiciéramos a un lado las diferencias y que se buscara resolver esas diferencias que son propias de vecinos y de países independientes y democráticos mediante el diálogo, pero que no era un tema que nosotros quisiéramos tratar, que no queremos tratar. Agradecemos que no se haya abordado el tema en lo público. En la cena sí hubo una expresión, pero no con propósitos de imponer nada, de otro tipo. O sea, en lo público se abordó básicamente lo del tratado, se trató, se habló también sobre la cooperación en enfrentar la pandemia. Así están las cosas después de esta histórica visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Espero tu punto de vista, que me des tu opinión, es importante. Y no te olvides darle manita arriba para que podamos llegar a más personas. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.